Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido en hombros de gigantes. Isaac Newton. Hola soy Víctor Pérez, hoy vamos a hablarte sobre frases. Hola soy Víctor Toscano y efectivamente en este video vas a aprender cómo utilizar correctamente las frases en tus presentaciones para que sean más profesionales. Las frases son un conjunto de palabras que encierran un mensaje conciso y valioso. Recordemos que las palabras tienen un gran poder y por eso cuando las colocamos en el orden indicado es cuando nos permiten llegar, conectar con las personas, darles ese mensaje de mucho valor. Pero las frases pueden ser de varios tipos ¿verdad Víctor? Claro que sí, hay frases motivacionales por ejemplo que nos mueven a la emoción y a la acción. Hay frases de éxito que hay aquí con mucha experiencia que ya tuvo algún fracaso pero que logró sobreponerse, en base a eso escribió esas palabras. Correcto, hay frases mundialmente conocidas, frases célebres. Y también están las frases que tú mismo puedes crear si un día amaneces inspirado y logras conectar esas palabras de tal forma que dices ¡Wow! Esto viene de mi experiencia, esto es algo que yo estoy viviendo y me salieron estas palabras, las puedes utilizar muchas veces después. Y ahí está la idea, que el utilizar estas frases le da variedad a tu presentación. También puede darle autoridad en un momento dado, pero lo más, lo que estamos buscando con las frases es que le des claridad al mensaje de manera concisa. Sí, muchas personas, yo te puedo poner el ejemplo de que si yo doy una presentación y en mi presentación utilicé frases de poder, frases que a una persona le llegó esa frase y esa persona toma nota y se va de la presentación, a lo mejor se le olvida muchas cosas de lo que yo le dije, pero se quedó con esa frase y si esa frase encierra el mensaje que yo tenía para ella, yo ya cumplí mi objetivo. Claro que sí. Entonces, ahí está. El utilizar estas frases puede darte la autoridad o puede ayudarte a respaldar tu mensaje, a reforzar ese mensaje con autoridad de otras personas que ya dijeron la misma idea en diferentes palabras. Sí, sobre todo en el caso de las frases célebres, ¿verdad? Que una persona mundialmente conocida dijo esa frase y tú te apoyas, tú estás apalancándote de esa autoridad. Efectivamente, Víctor. Y algo que me viene a la mente como un ejemplo es que en un momento dado, cuando yo estaba dando una presentación, se presentó la oportunidad de decir la frase de Luis Pasteur que dice que la oportunidad sale a las personas o a las mentes preparadas. Eso le dio mucha fuerza a mi mensaje porque yo estaba hablando de cómo la oportunidad siempre está latente, pero hay que prepararse para ella. Definitivamente. Y esto de las frases también te ayuda a eso, a demostrar que estás preparado y que eres capaz de utilizar diferentes recursos para darle poder a tu mensaje. Y en ocasiones vas a preparar una frase que tú de antemano digas, esto va de acuerdo a mi mensaje y me va a ayudar. Pero también hay otras veces que de tanto que tú lees, de tantos audios motivacionales, inspiracionales, de experiencias que tú escuchas, ya tienes frases que se nos van quedando. Y a veces no las preparaste, estás dando una plática y te viene a la mente y la conectas, tal cual. Eso también es maravilloso para poder conectar con tu mensaje. Y solamente te vamos a decir que visualices no abusar de las frases. En un momento dado también demasiadas frases en una presentación pudieran abrumar a tu auditorio. Sí, recordemos que las frases son de apoyo. El que va a dar la presentación y va a compartir su experiencia eres tú. Entonces, aquí vamos a compartir cinco recomendaciones, cinco pasos que tú puedes seguir para aplicar y utilizar estas frases de manera correcta. Y el primer paso es, encuéntralas. Investígale. Si tú te haces el hábito, como ya te lo dije, de estar siempre trabajando en tu desarrollo, en leer cosas interesantes de autores que tengan renombre, de autores que tú puedas confiar en la información de ellos, esas frases van a estar ahí internalizadas. Y cuando prepares una presentación, siempre busca un par de frases que te puedan ayudar. Correcto. El segundo paso sería que entendieras la frase. De nada te sirve repetir una frase que tú no has cabilado, que tú no has pensado en realidad qué significa y cómo se conecta con el mensaje que tú estás tratando de esparcir. El tercer paso sería que la memorices, que esa frase tú seas capaz de decirla en frente de las personas tal cual, con confianza y que puedas decir también el autor sin titubear. El cuarto paso sería entonces que buscaras aplicar esta frase, es decir, vivirla. De nada nos sirve hablar de virtud o repetir una frase que sea muy rimbombante si en realidad no habla a tu estilo de vida, a tu modo de vivir. Te tienes que identificar con ella y estarla aplicando en tu propia vida. Entonces, el paso número cinco es que la puedas expresar de manera fluida. Y esta se deriva de todos los demás. Porque si tú investigaste, tú la leíste en algún lugar interesante, si tú la has memorizado de manera correcta, el autor y la frase tal cual, palabra por palabra, y además la vives, pues qué mejor manera para poder expresarla de manera fluida y natural en ese punto exacto de tu presentación en donde te va a ayudar a conectar con las personas. Si tú aplicas entonces estos cinco pasos que acabamos de compartir contigo, vas a notar en tu próxima presentación cómo te sirven de cimiento para darle mayor poder a tus palabras. Y esto es de lo que vamos a estar hablando, Víctor y yo, en esta nueva serie de videos, que es cómo hacer presentaciones profesionales. Específicamente, qué recursos te van a permitir a ti que tus presentaciones sean más profesionales. El primero de ellos es este que acabamos de compartir contigo, las frases. En el siguiente video te vamos a hablar de cómo debes utilizar las estadísticas de manera correcta para que tengan ese poder, ese gancho a las personas que a veces cuando tú compartes una estadística sorprendente, increíble, que llama tanto la atención y que dice a las personas ¡Wow! No sabía que las cifras eran tantas. Esto me interesa porque quiero que a mí no me pase o porque quiero yo hacer la diferencia. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Si te gustó este video, danos un me gusta, compártelo con tus amigos y sobre todo, déjanos un comentario con tu frase favorita. ¿Cuál es tu frase célebre o propia favorita que más te ha inspirado? Compártela con nosotros y con todas las personas que van a ver este video. Mi nombre es Víctor Toscano. Hola, yo soy Víctor Pérez. Y recuerda, es mucho mejor atreverse a hacer cosas grandes, a cosechar triunfos gloriosos aún marcados por el fracaso, que alinearse con esos pobres espíritus que ni ganan mucho ni sufren mucho, porque habitan en la penumbra donde ni la victoria ni la derrota se conocen. Teodoro Roswell, fundamenta siempre todo lo que digas. Eso es lo que le va a dar esa gran convicción a tus palabras. Así es, busca la congruencia entre tu presentación, el mensaje que estás dando y las frases que vas a ir utilizando para que sean contundentes. ¡Suscríbete al canal!